Se cumplen dos meses de la desaparición de Lorena González, la joven de 21 años que desde el pasado 23 de agosto no ha vuelto a su hogar. Sus familiares se encuentran angustiados y preocupados por lo que no se ha comunicado con ellos. Hasta la fecha no hemos tenido noticias de Lorena, estamos con la misma angustia porque no nos llama, no se conecta con nosotros para saber cómo está o qué ha pasado con ella. Entonces seguimos con la misma angustia y no sabemos absolutamente nada de Lorena. Le pedimos a las autoridades, por favor nos ayuden a encontrar a Lorena. A la comunidad de Barranca Bermeja les pedimos con el corazón en la mano, por favor nos ayuden, alguna noticia, algo que sepan sobre Lorena nos puedan comunicar a nosotros. Invitamos a la comunidad de Barranca Bermeja a que vamos a hacer una velatón en el barrio Villareli segunda etapa a las seis y media de la tarde. Por favor nos acompañen. Organizaciones sociales de derechos humanos y familiares realizan una velatón en el barrio Villareli etapa 2, exactamente donde vivía Lorena. Quien tenga el paradero de esta joven puede comunicarse a los números 322-443-3993 o al número fijo 611-403. Gracias. 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 Gracias.